Vamos a hablar de Jaume Cuellar, jugador boliviano que está jugando en el Barça B y que ha tenido una grata experiencia ayer justamente porque lo llamaron a entrenar con el primer equipo. O sea, jugó con todos los de ese Barça que todos vemos los fines de semana que voy a mañana. Qué loco, ¿no? Mira, ahí está con todos. Y creo que esto demuestra también el buen nivel que está teniendo en España Jaume Cuellar para que lo llamen a entrenar con el primer equipo. Sí, qué bueno que no vino en la anterior convocatoria. Exactamente. Quieren este tipo de oportunidades y que Costa por lo menos debe estar sufriéndola, ¿no? El hecho de que no lo puso en ningún partido. Y justo en la anterior habló Rafa Márquez. No sé si precisamente de Jaume. Rafa Márquez es el director técnico del Barcelona B, el director técnico de Jaume. Y dijo, o sea, se lo llevan hasta Bolivia. Hace un viaje de 12 o 13 horas. No juega y a mí me lo quitan porque para el Barça B no hay fecha FIFA. Sigue el torneo y todo. Y tiene este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces algunos jugadores van con sus selecciones y el Barça se queda con poca gente. Siguen entrenando y entonces tienen que hacer como una especie de picaditos. Y acá, ¿qué pasa? Lo ve Xavi y dice, ah, de pronto este jugador tiene condiciones. O dice, préstame de un tiempo. No sé, este tipo de oportunidades, que son oportunidades grandes, se dan. Y cuando lo traían a la época de Gustavo Costas, porque lo trajeron bastante, y no jugaba y no entraba y hacía turismo, simplemente lo perjudicábamos al jugador. Es algo muy cierto el hecho de que traigas a un jugador de este nivel, ¿no? Como es Jaume Cuellar, a simplemente comer banca. Es algo muy malo para la selección boliviana. Igual porque este jugador pierde ese tipo de oportunidades estando allá en España. Ahora, Xavi Hernández ha sido el que ha pedido, no específicamente de Jaume Cuellar, pero que le lleven jugadores para poder reemplazar a algunos que están lesionados, como el caso de Gaby. Claro, y llevas a los mejores. Y lo han llevado a él como uno de los sparrings para ver cómo está, en qué nivel está y a ver si lo puede tomar en cuenta para el primer equipo. Ojalá se quede, ¿no? Ojalá. Y no lo termine comprando ningún equipo local. Y tiene la posibilidad de jugar cualquier partido de la liga también, porque es una presión de habilitación nada más. Lo pueden subir cuando quieran. Ahí jugaba Messi, por ejemplo. Sí, sí, sí. De ahí salió Messi y es la masilla, la cantera del Barça. Y ahí se formó Jaume Cuellar. No, no, no. Al principio sí, pero luego se fue por otros lados, digamos. Pero lo cierto es que es jugador de la casa. Y ojalá sería tan lindo que podamos tener un jugador que vaya formándose a este nivel. Se va a notar mucho la diferencia. Ahora que necesitamos ídolos, ¿no? Con la salida de Martins y todo eso, los diferentes. Con ese tipo de cosas te das cuenta que hay, ¿no? Solamente que hay que hacer los jugar también en nuestra selección. Y qué lindo que se instruya con una filosofía de juego como la del Barça, que es de mucho todo, que es de mucho más juego europeo.